Está tranquila la música, pero el día de los amigos necesitaríamos un golpe, un shock más fuerte, ¿no es cierto? Amigos son los amigos, ¿viste? Pero una cosa potente, una cosa así caribeña, una cosa que le ponga onda, hay solcitos y demás. Bueno, estamos con el concejal Marcelo Pascual, que nos ha dicho que quiere ser candidato a intendente por su partido, que nos va a hacer la alianza y demás. ¿Cómo ves, Marcelo, la pulseada esta entre la provincia y el municipio por los fondos? Yo creo que empezó la política. Primero, buen día a todos, Joel, claro, Eduardo. Empezó la campaña. Entonces, estas son pulseadas que incluso ya la tuvimos el año pasado, cuando convoca la provincia a todos los municipios a negociar las deudas y resulta que la municipalidad de Córdoba, de los 1.500 millones que estábamos reclamando, entre las compensaciones que hay que hacer, porque no es solo el reclamo de la coparticipación o de los fondos que no se coparticipan, porque aparte tenemos que pagar una cantidad de servicios que nos presta la provincia al municipio y en esa compensación quedaron 370 millones de pesos, no es una suma absolutamente para nada despreciable, pero yo creo que hay que entrar en esa compensación y hay que analizar las cuentas, que es lo que está pidiendo la provincia en este momento, sentarse a negociar para analizar las cuentas, independientemente de que haya voluntad o no de sentarse, porque si yo no me siento con vos a negociar, bueno, yo puedo utilizarlo políticamente, yo no le puedo dar a mi gente lo que no tengo porque vos no me lo das. Lo mismo que planteó Mestre al inicio de las sesiones ordinarias de este año, si la provincia nos da lo que nos deben, yo voy a bajar los impuestos. No, establezcamos un mecanismo de trabajo que pueda a nosotros ayudarnos a bajar de alguna forma progresiva los impuestos para los vecinos de la ciudad de Córdoba, o sea, tenemos que ser claros en estas cosas. ¿Podemos utilizarlo esto políticamente? Sí se puede usar políticamente, porque empezamos la campaña política, pero tenemos que tener claridad realmente en lo profundo de las cosas como son para saber lo que vamos a hacer, porque si no nos quedamos sin propuestas o por lo menos le proponemos a la gente una cosa que después no podemos realizar, lo que le pasó al gobierno nacional en este caso, vamos a contener la inflación, va a haber un dígito de inflación para este año y no pasó así, estamos en el 30% de la inflación. Si nosotros no analizamos y sabemos las causas reales de las cosas que nos pasan todos los días, podemos cometer el error, quizás intencional a veces se hace, de prometerle a la gente algo que no le vamos a poder cumplir. Y eso genera una crisis de representación muy importante, que es lo que está pasando en varios niveles, no solo en el nivel de gobierno, porque la gente no le cree al presidente y ha bajado muchísimo su nivel de credibilidad, porque no ha cumplido lo que ha hecho. Pasa con los gremios, pasó con la crisis del transporte el año pasado en la ciudad de Córdoba, que tuvimos nueve días la ciudad parada. ¿Por qué? Porque los sectores que tenían que estar representados dentro del gremio no estaban representados, había crisis de representatividad. Marcelo, para explicarme y para que quede claro la gente, vos hablas de un proyecto de Córdoba sustentable. ¿Qué querés decir con eso? Porque la gente lee eso, son palabras agradables, pero después tienen que tener una traducción. Tenemos nosotros ya un trabajo de varios años que venimos hablando de ciudad sustentable, lo hemos escrito en nuestro libro, que fue la propuesta para la campaña que hicimos en el 2015. A partir de eso, el año pasado empezamos a trabajar en un proyecto que tenía que ver. ¿Qué quiere decir esto de ciudad sustentable? Una ciudad sustentable es una ciudad en la cual cada uno de sus ciudadanos, de sus habitantes, puede satisfacer su propia necesidad para ahora, para el futuro, sin dañar el medio ambiente y preservando la integridad del todo. Eso es una ciudad sustentable, donde nos podamos mover todos con cierto confort, satisfaciendo nuestras necesidades, teniendo una expectativa de mejorarla, sin dañar el medio ambiente y sin dañar al resto de las personas que nos rodean. Nosotros pensando en ese modelo de ciudad que queremos llevar adelante, pensamos que una ciudad sustentable tiene que ver con una ciudad saludable también fundamentalmente. Una ciudad saludable es en la cual una persona se puede desarrollar, tanto dentro del mecanismo de los sistemas de salud, como en el medio ambiente que uno tiene que aprovechar, tener accesibilidad a los espacios públicos, tener accesibilidad para trabajar, para moverse, y dentro de eso moverse en una ciudad de Córdoba, tenemos que analizar el sistema de movilidad. Por eso hablamos de ciudad sustentable, ciudad saludable y sistema de movilidad. Donde si vivimos en una ciudad donde estamos todos congestionados, donde tenemos problemas, donde me insulta el tipo que pasa en la moto y me agarra un charco y me tira, empezamos, entramos en una mecánica de agresiones entre los vecinos que es absolutamente despreciable para un proyecto como este. ¿En qué se puede trabajar hoy en movilidad? ¿Con qué se puede arrancar? Porque imagino que toda esta definición que nos das llevaría años y años, pero ¿con qué se puede arrancar hoy? Nosotros estamos planteando un sistema de movilidad sustentable que tiene que ver básicamente con empezar a trabajar el uso de la bicicleta. El uso de la bicicleta tiene distintas aristas, fundamentalmente yo les puedo decir que tenemos tres sectores en los que se puede trabajar. Primero, en el diseño de infraestructura para la ciudad de Córdoba, que es muy importante. Ustedes pueden haber visto cualquier ciudad de Europa, en Estados Unidos, uno que viaja, gracias a Dios, bastante seguido. Yo veo el sistema de transporte público en Miami y realmente es un espectáculo que uno lo ve, que tiene todo lo que uno soñó y puso en este proyecto. Es decir, bueno, generamos una infraestructura, los carriles de circulación, las postas donde tiene que haber el retiro de las bicicletas. La complementación con el sistema de transporte público, porque esto tiene que ver no solo con el uso de la bicicleta, sino que también me sirva a dónde voy yo en bicicleta. Entonces, esa infraestructura tiene que ser integral, para integrar los sistemas de transporte público y los distintos lugares de la ciudad de Córdoba en la que está dividida. Tiene que ver no solo infraestructura, tiene que ver con un sistema de educación muy importante, porque tenemos que no solo educar al que maneja un colectivo, que entre paréntesis, ayer me sacaron el espejo, pasó un colectivo, Dios mío, me sacó el espejo del auto. Del coche. Claro. Eso es una falta de respeto, eso es falta de educación. Entonces, nos falta muchísimo en educación, no solo para el transporte grande que tiene que respetar al mediano, el mediano tiene que respetar al más chico y el chico tiene que respetar a la moto y a la bicicleta, me refiero. Marcelo, leía hace poquitos días que salió en los medios un proyecto de un integrante del Consejo Liberante que presentaba esto de poder transportar las bicicletas en los colectivos. Si no me equivoco, hace un tiempo vos habías presentado ese proyecto. Sí. Digo, ¿hay falta de ideas? ¿Qué es lo que vos proponías y qué diferencia de este que salió ahora? No, no, ese proyecto yo creo que es un pedacito que sacaron una foto del proyecto que nosotros presentamos y dijeron, ah, mirá, podemos presentar un proyecto independiente, pero yo creo que eso no le sirve a nadie. Claro, no le sirve a nadie porque nosotros tenemos un proyecto ya presentado y decía yo, claro, tiene que ver todo con una integración del sistema de movilidad a los fines de lograr una fricción menor dentro de la ciudad de Córdoba, pero eso hay que planificarlo, tiene que ver primero con la infraestructura, después con la educación y después con la seguridad, que son los pasos que tenemos que tener en cuenta. Y esto es una sola cosa que se le ocurre, uy, qué bueno, ¿por qué no tenemos una guía para guiarnos en el programa? Sí, pero eso ya está de base, todo el mundo lo sabe. Ah, bueno, pero lo inventé yo y voy a lo patento, tener una guía. O sea, esas cosas la verdad que hacen sí a una falta de calidad legislativa, a falta de ideas legislativas y estar atento a lo que hacen los otros, a ver si le puedo copiar algo y vender algo con lo que hacen los otros. ¿Cuán viable es poder llevarlo a la práctica relativamente rápido, ese proyecto de poder trasladar bicicletas? Y te lo pongo entre paréntesis por esta situación. Cuando se implementaron las rampas, por ejemplo, para discapacitados, quien por ahí tenía alguna discapacidad, no sabía cuándo iba a pasar ese colectivo que efectivamente tenía esa capacidad para poder elevarlo y subirlo al colectivo de manera más sencilla. Bueno, imagino a alguien que tiene bici y va a decir, ¿cuándo va a pasar este colectivo que tiene para ponerle la bicicleta? Joel, esto creo que tiene que ver con una planificación mucho más profunda. No es simplemente poner una rampa para subir la bicicleta. Esto tiene que ver con qué rampa me sirve para ponerle a qué colectivos, para que me trasladen a dónde y para qué me sirve. Entonces tiene que ver con pensar para qué vamos a hacer esto. O sea, poner una rampa a un colectivo que, no sé, que venga el cerro acá no se puede ir prácticamente. Nosotros esto lo estamos trabajando con la Universidad Nacional de Córdoba, con gente especialista que han diseñado bicicletas. Los chicos de la Cátedra de Arquitectura 2 tienen diseños de bicicletas para implementarlas en la ciudad de Córdoba, complementarla a este sistema de transporte público de bicicletas, que tienen que ver no solo con la geografía de la ciudad de Córdoba, tienen que ver con la antropomorfia del vecino de la ciudad de Córdoba y en función de eso han diseñado bicicletas con una accesibilidad... ...como el eje urbano acá... No es poner... Claro, es como hacer una... Vamos a hacer el cumpleaños, bueno, le pongo la velita, que traeme un criollo, que le pongo una velita. Es una cosa más o menos así esto que han presentado. Y nos decís que estás trabajando con la Universidad Nacional. ¿Qué otras necesidades te presentan que hacen falta y que tal vez serían viables para Córdoba? Digamos, en principio los que plantean alguna necesidad son los usuarios de la bicicleta, uno también como usuario... Yo la uso poco en general la bicicleta porque no está dada la infraestructura, no está dada la seguridad para hacer esto. Pero bueno, toda la gente que lo está usando hoy, que no son pocos, ustedes empiezan a preguntar quiénes utilizan la bicicleta para moverse todos los días, para ir a trabajar, les aseguro que hay más de 18.000 como veces que la están usando. Nosotros el lunes le hicimos, a través de un contacto que nos hizo una colega, le hicimos una nota a un joven profesional francés, a un egresado de la escuela de publicidad, un pido que trabajara en una agencia de publicidad de 27 años, que estaba yendo a celebrar el triunfo de Francia en el mundial a los campos de liceos. y nos dijo cuando hablamos, estoy yendo al festejo, voy en bici. Claro, claro. Habla español bien, la gente se mueve así. Es una visualidad, uno dice, bueno, ¿por qué Holanda, Amsterdam han llegado a tener una bicicleta? Y ahora España, fíjate que España también ha tenido un gran desarrollo. ¿Por qué han llegado? ¿Por qué alguien tuvo una visión y empezó a trabajar para que esto suceda? Si nosotros no nos ponemos a trabajar para que las cosas pasen, no pasan, entonces uno se tiene que animar a soñar, es decir, esta ciudad la podemos planificar, podemos generar infraestructura, podemos generar un sistema de movilidad que complemente perfectamente. El auto que viene desde, no sé, digamos, de Montecristo, viene una persona a trabajar a Córdoba en esto que es un área metropolitana, bueno, dejo el auto en una estación de transferencia, me saco la bicicleta, me vengo en la bicicleta, cuando me canso, si vengo de bajada, la uso la bicicleta, cuando me tengo que ir y tengo que volver, la cargo arriba del colectivo que me lleve hasta la estación de transferencia, todo eso es una planificación de ciudades. Y de comprimir el centro también, ¿no? Por supuesto, la idea central, el otro día hablaba con alguna gente de la universidad, me decía, bueno, pero vos qué querés hacer, querés reducir que no haya autos en el centro, sí, nosotros queremos hacer que no haya autos en el centro, que si bien se establezcan las vías para circular ordenadamente, pero que no se llene el auto porque ha crecido el parque automotor en forma desmedida y no ha crecido la ciudad en cuanto a su planificación de acuerdo a lo que creció el parque automotor. Marcelo, ¿trabajás en sintonía con el oficialismo en el Consejo Deliberante? No, pues yo, a ver, no trabajo en sintonía, yo digo que las cosas que por ahí sirven hay que apoyarlas, las cosas que no sirven no hay que apoyarlas. Nosotros, por ejemplo, en el caso concreto, el tema del pliego de la basura, nosotros trabajamos muchísimo con ese tema, también estudiamos, todo nuestro equipo estuvo trabajando dos meses arriba de ese proyecto para lograr pequeñas modificaciones, que yo les dije a la gente del oficialismo, si nosotros logramos colocar y que esto sea parte del pliego de la basura, concretamente, primero que haya un plazo determinado para la licitación, son 8 años y no son 10. Dentro de los 8 años nosotros ya tenemos tiempo como para ir preparando el nuevo pliego de la licitación. Y en los próximos 4 años queremos que se reduzca la basura que va a disposición final. Eso no es un simple hecho de reducir la basura que va a disposición final, eso tiene que ver con todo un proceso que nosotros tenemos que iniciar de trabajo, de educación y de implementación de medidas que hacen que en el 2023 lleguen a disposición final a enterramiento un 15% menos de la basura que hoy se está generando en Córdoba, para lo cual hay que trabajar muchísimo con el vecino, logramos incrementar el presupuesto de la oficina de promoción y educación al vecino que se crea dentro del mismo pliego de condiciones, nosotros le incrementamos el 100% del presupuesto que proponían ellos, del 0,5% al 1% del total del valor de la licitación para una oficina que pueda capacitar al vecino en esto que es la clasificación en origen y los traslados diferenciados. Marcelo, hablas de esto y para que llegue al vecino, la vía que estaría más cercana es, por ejemplo, la de los CPC. Entonces, digo, ¿hay una interacción, hay actividad de este tipo en los CPC de Córdoba o están por ahí aislados de la administración central? ¿Cómo lo ves a eso? No, yo creo que hasta que no haya una verdadera descentralización, digamos, una idea central no se puede trasladar hoy directamente al vecino. Yo creo que las oficinas de los CPC funcionan básicamente para atenciones puntuales, de cuestiones... Administrativo, digamos. Sí, administrativo para resolver pequeñas cosas que plantean los vecinos, ir a buscar una partida, digamos, algún reclamo puntual, alguna luz, pero realmente los directores de los CPC no tienen hoy la autonomía como para moverse, que es necesario modificarla y darle autonomía. Es más, la elección de los directores de los CPC, como se hace en Buenos Aires, que están, digamos, repartidos, no es por región, pero tienen un nombre, la división administrativa del municipio de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Son parroquias? ¿Parroquias eran en Capital Federal? No, no me acuerdo con el nombre que le han dado ahora, que están divididos... Pero tienen autonomía en ese caso. Tienen muchísima autonomía. Y la autonomía, ¿cómo se logra? La autonomía presupuestaria. Una vez que se logra la autonomía presupuestaria, ahí sí realmente existe la verdadera autonomía. Marcelo, muchísimas gracias por la visita al programa. Lamentablemente estamos copaditos con los tiempos, ya vamos a la recta final de nuestra hora. Así que nos vamos a una nueva pausa. Marcelo Pascual, de vuelta, muchas gracias por la presencia. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes.